El Tío, que son las 3 de la tarde, todo día tengo que venir a despertar, tío ¿qué pasa? Va, tío, despierta, venga, va, vamos Machos, que se ve ya, se ve ya a las 12 del día, me cago en mis muertos, joder, que hace ya horas, que hace día Las calles están puestas, las 3 de la tarde son Joder, pero esto aún Venga Me cago en mis muertos, reventados, pisoteados y escupillos, venga Me cago en la puta, vale Hijo de puta Bueno, y ahora os voy a enseñar la habitación donde tengo el ordenador Esto es lo primero que sirve nada más entrar en la habitación Y este es el ordenador de mi hermano Bueno, pues este es mi ordenador Aquí tengo el teclado, el micrófono, el móvil, el ratón Y todo esto, la pantalla, la cámara Aquí tengo varios juegos y, bueno Objetos varios Eso de Negrandalf Bueno, y aquí tengo la Play, la torre Y el mando, bueno, y eso es una capturadora Para Play Esto es lo que tengo detrás del ordenador Para cuando grabo con la webcam que se vea De Ice Age, Negrandalf Tengo un par de peluches, una bola del mundo que nunca la he visto Pero la tengo ahí cogiendo polvo Cosas varias Y, bueno, esa es mi estantería Un poquito así por encima Y, bueno, también me gusta venir a leer a mi habitación La cual tengo un montón de libros Y, bueno, para relajarme un rato Y, yo que sé, cultivarme un poquito más Pues me gusta venir aquí a leerlo un rato Bueno, me gusta ver programas educativos Y que te enseñen cosas En plan, que puedas aprender mientras Mientras los ves Que te ayuden en tu día a día Os voy a enseñar un poquito Como grabo, como juego Y a ver que os parece ¡Hijo de puta! Hay mucha gente que dice Que soy un poco perro Pero bueno, eso son habladurías Y tonterías ¡Hijo de puta! Bueno, pues eso ha sido todo Este es mi ordenador Espero que os haya gustado Y, bueno... Oye, ¿y ese condón de ahí? Que... Que esto no es un condón, imbécil Esto es un chicle ¡Aaaaaaah! Bueno, pues ese ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, pues si dais un like O suscribís O lo que queráis Me comentáis Lo que sea Lo agradecería Y si dejáis vuestros comentarios Ahí abajo Pues también Lo que queráis podéis preguntarme Y nos vemos en siguientes vídeos Y Feliz Navidad A todo el mundo Y por qué no te suscribes ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.